Tu iglesia te reconoce Señor Como poderoso, fiel y verdadero Fiel y verdadero Recognize you Jesus Te adoramos Bendecimos tu nombre Él es el Rey de gloria Invencible En la batalla Él es el Rey de gloria El Señor de los ejércitos celestiales Él es, Él es el Rey de gloria Declarado Invencible Sí Señor En la batalla Él es el Rey de gloria El Señor de los ejércitos celestiales Declaramos Elohim Adonai La victoria tuya es La victoria tuya es Elohim Adonai Adonai La victoria tuya es La victoria tuya es Él es el Rey de gloria Vamos iglesia, declaralo Él es el Rey de gloria Invencible Invencible Oh invencible Invencible En la batalla Come on Él es el Rey de gloria De gloria, de gloria El Señor de los ejércitos celestiales Él es, Él es el Rey de gloria Vamos, declaralo, Él es a tu favor Invencible, oh invencible Amada ya Él es el Rey de gloria El Señor de los ejércitos celestial Levanta tu voz Elohim, Adonai La victoria tuya es Oh, la victoria hoy Elohim, Elohim Adonai La victoria tuya es Tuya es Tuya es Tuya es Tuya es Elohim Que pertenece a Ti Adonai Toda la victoria La victoria tuya es Lo peleamos y lo ganamos In esa tarde Elohim, Elohim, Elohim Adonai La victoria tuya es La victoria tuya es La victoria tuya es Oh, levanta tus manos Que Él ha ganado tu batalla Oh, no hay poder que se pueda levantar En contra de Adonai Adonai Levanta tus manos Dile Señor Como acto profético yo me rindo delante de Ti Toma el momento de rendir Toda oscuridad Todo vicio Toda adicción Y en el nombre de Jesús Yo abro las puertas Abro las puertas de mi corazón Como iglesia Abrimos las puertas Para que entre el Rey de gloria Oh, para que entre el Rey de gloria Habránse puertas Abramse puertas Abramse puertas Vamos Dentro el Rey Dentro el Rey Dentro el Rey Abramse puertas Oh, ha entrado el Rey victoria Dentro el Rey Dentro el Rey Dentro el Rey Hablan si puedas, hablan si puedas Entro el Rey, entro el Rey El Rey de gloria, el Rey de gloria El Rey de gloria, el Rey de gloria El Rey de gloria, el Rey de gloria Adonai, la victoria Tu ya es, tu ya es, tu ya es Elohim, Adonai La victoria, tu ya es, tu ya es La victoria, tu ya es, tu ya es Elohim, en el nombre de Jesús Toda autoridad se tiene que bajar Se tiene que doblegar La victoria, el Rey de gloria Adonai, la victoria, tu ya es, tu ya es La victoria, tu ya es, tu ya es La victoria, tu ya es, tu ya es Pertenece a Jehová El Rey de reyes Oh, el gran consolador Él es Dios con nosotros Dios con nosotros Él nunca nos abandona Nunca nos dejará No ha dejado justo desamparado Vamos a declararlo con todo el corazón O Él es, tu ya es, tu ya es De la vida, tu ya es, tu ya es Tengo tu voz, el doy Adonar, el responde La victoria tuya es La victoria tu respondes Tu respondes al clamor de tu pueblo La victoria tuya es La victoria tuya es